Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. Hoy día vamos a hablar de el Perú en general. Se ha presentado una guía de negocios y inversiones del Perú. Esta guía 2014 que ha lanzado el Ministerio de Relaciones Exteriores junto con la empresa Ersan Yan. Y vamos a hablar sobre lo que va a ser la presentación del Perú hacia el mundo. Cualquier extranjero que venga a hacer negocios a partir de ahora al país va a poder tener esta guía y ver cuáles son las oportunidades de negocio. Qué cosas es el Perú, cuáles son las pautas societarias, tributarias, laborales que se ofrecen dentro del país o que se deberían seguir dentro del país. Eso lo vamos a hablar con el señor Pablo Pantigoso. Él es Deputy Managing Partner de Ersan Yan. Vamos a hablar con él en la primera parte del programa de este lanzamiento. En la segunda parte del programa tenemos a Eutamio Ríos Alarcón. Él es Vicepresidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Coronel Francisco Bolognesi. Y vamos a hablar con él sobre un tema que le impacta a mucha gente, que tiene que ver con las cooperativas de ahorro y crédito. Sobre todo ahora que se van a supervisar por la Superintendencia de Banco y Seguros. Y que el Superintendente ha mencionado algunas cosas que se piensan hacer en esta supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito. Actualmente usted sabe, si estuviera en una cooperativa de ahorro y crédito, cuán seguros están los dineros que usted pone dentro de la cooperativa. ¿Sabe quién está supervisando actualmente la cooperativa? Varios de estos temas y lo que se viene en la reforma de las cooperativas de ahorro y crédito lo vamos a conversar en la segunda parte del programa. En la tercera parte del programa tenemos a Rubén Moya. Él es especialista tributario de Aramburú, Camino, Boero, Abogados. Y vamos a hablar con él sobre un tema bastante importante para las empresas, que es el tema de la emisión de las facturas electrónicas. Hay una tendencia a aumentar la emisión de facturas electrónicas, pero hay un montón de empresas que todavía no conoce qué ventajas tiene el hecho de pasar de una emisión de una factura física, una factura, digamos, que se manda a imprimir o una factura electrónica. Vamos a hablar sobre este tema, las ventajas, las posibilidades que las empresas tienen para emitir la factura electrónica en la tercera parte del programa. Así empezamos la noche de hoy, Punto Económico. Y le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, el señor Paulo Pantigoso, el Deputy Managing Partner de Earth & Young, EY. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Encantado, Luis. Muchas gracias por vuestro tiempo. Han lanzado el día de hoy con el Ministerio de Relaciones Exteriores esta guía de negocios e inversiones en el Perú. Entiendo que no es el primer año que existía, pero hoy día se ha formalizado con el sello del Ministerio de Relaciones Exteriores la salida de esta guía. ¿Qué es lo que busca esta guía? ¿Qué es lo que pretende? ¿Cómo no? Quizás remontando un poco de cómo nace la guía, ya en el año 2010 nos acercamos al Ministerio de Relaciones Exteriores con la intención de poder provocar, el poder proporcionarle información a nuestro grupo de embajadores en las diferentes misiones diplomáticas que existen en el Perú. Hoy en día 128 en el lanzamiento de la tarde fue pronunciado por el ministro correspondiente representante del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y en donde en esa oportunidad se identificó que la posibilidad de tener una representación mejor por parte de nuestros embajadores frente a las personas inversionistas extranjeros que tienen el interés de poder acercarse y desde sus propios países poder ya iniciar el estudio, el denominado business case o caso negocio, que pudiera derivar en la decisión de por qué Perú y no otro país eventualmente en cuanto a encaminar la inversión, tuvo el camino y la idea conjunta de plasmar un documento en donde no solamente presentemos los aspectos macroeconómicos, en los cuales en verdad es un lujo presentar al Perú con los mismos, ¿no? Claro, el crecimiento del CPI, etcétera. Pero también poder conocer de parte de los propios embajadores cuál era la necesidad de surtir de información, no solamente congruente sino cercana, veraz, sobre todo que esté actualizada. Y entonces ahí identificamos que efectivamente los temas de abordar la coyuntura por segmentos o sectores negocio, hoy la guía ha sido enriquecida, esta es la cuarta edición, tenemos 13 sectores en donde han sido abordados en cómo esperan ellos crecer y performar, pero además acompañamos el set de información para escoger la apropiada estructura societaria, una sociedad anónima, una sociedad anónima y cerrada, abierta, una sociedad, una SSRL, IRL, etcétera, los temas tributarios y laborales, aduaneros y también de cumplimientos financiero contable que también en cuanto a regulación. ¿Qué tipo de contabilidad? Si va a ser la NIF, si son los principios generalmente aceptados. Exacto. Te comentaba antes de entrar en la entrevista, digamos, durante algún tiempo he escuchado a gente, digamos, empresarios y extranjeros que venían y a veces me hacían una pregunta recurrente, ¿no? Pero, ¿hay algún lado donde puedo obtener información, digamos, de una sola, en un solo lugar, de diferentes cosas que nos interesan a los empresarios y extranjeros que venimos a invertir en el país? Como, por ejemplo, el tema societario, o sea, queremos saber si efectivamente se puede armar o no una, qué tipo de sociedades, el tema de los dividendos, cómo se va, cómo es el tema de dividendos, la ley general de sociedades, qué es lo que dice, el tema de impuestos, el régimen laboral, lo que va a pasar, y además, y en diferentes casos, ¿qué pasa con el sector tal? ¿Qué pasa con el sector tal? ¿Hay alguien que haga un análisis, digamos, exhaustivo sobre eso, o, digamos, inicial, para que más o menos la gente que quiere invertir pueda entrar y ahí luego haga una consultoría específica sobre el sector? Y en realidad, no, yo por lo menos, yo no conocía algo que pueda agrupar en un manual bastante fácil, bastante sencillo, digamos, para que una persona extranjera venga y pueda obtener esa información rápidamente. Y ahora que lo veo, en realidad, no solamente le puede servir a una persona del extranjero, en realidad esto fácilmente también le puede servir a una persona, a un peruano que quiere invertir, y si hay un peruano interesado, por ejemplo, en invertir en el sector turismo, gastronomía y hotelería, pues abre la página 83 de este libro gratuito y puede ver un poco cómo está, y el régimen laboral, el régimen tributario en general. Es un tema, digamos, que le está ayudando no solamente a los extranjeros. Sí, algunas anécdotas interesantes, entre la primera versión y esta la cuarta, evidentemente no solamente el número de páginas creció como consecuencia del contenido enriquecido, sino que, como mencionaba, embajadores, pero también inversionistas dijeron, ¿y por qué no se aborda tal o cual otro tema que no lo he visto? Y en verdad, lo rico que es un documento en crecimiento, y el convenio que va para 10 años de provisión de esta guía, probablemente en el camino también tendrá el acopio de esa nueva información que periódicamente se puede ir requiriendo. Pero lo que dices y mencionas es muy interesante y real. Por ejemplo, la primera edición no contenía la información de los convenios y tratados comerciales, que son tan vigentes, tan importantes, tan dinámicos, que algunos están pendientes de ratificar o no, vigentes o no, pero que en verdad hoy en día si nos granjeamos a decir que más del noventa y tantos por ciento de las exportaciones peruanas están cubiertas por un tratado comercial, no solamente libre comercio, pero un acuerdo comercial, hoy en día está también documentado, y aquí el inversionista puede identificar si es que corresponde a ese país. Ahora, también otra información que fue incorporada en el tiempo, es toda la diferente cantidad de embajadas y misiones consulares, una a una, están indicadas ahí. Y lo interesante es que entonces nuestros representantes, al fin y al cabo de nosotros peruanos, que son nuestros embajadores, en sus legaciones y misiones diplomáticas, hoy se sienten además representados y se adhieren fácilmente porque dicen, yo me encuentro aquí, estoy citado aquí, y yo como representante del gobierno entrego esta guía a quien esté interesado. Una anécdota adicional, no menos de tres compañías a la fecha, han, y esto es un testimonio que recojo directamente, me han mencionado que por la gratitud que tienen de haber podido constituir sus empresas directamente de la lectura de la guía de negocios, es que hoy en día ya están performando, ya han abierto sus empresas y les va bien en los negocios del Perú, sin haber tenido algún costo más que su lectura propia de un documento que hoy en día es provisto por parte del propio ministerio. Y lo más importante es que es gratuito, al final vamos a dar el link para que toda la gente se pueda bajar esta guía, que es completamente gratuita, esta guía de negocios e inversión en el Perú 2013-2014, para que toda la gente pueda obtenerla, o sea, finalmente cualquier peruano que quiera invertir en el país también debería tener esta guía. Ahora, me gustaría un poquito que nos menciones cómo están presentando ustedes en esta guía al Perú, qué es lo que están diciendo con respecto al Perú, en el tema sectorial y en el tema general. Sí, muchas gracias. La verdad que es un lujo poder hablar y presentar al Perú un país que en los últimos 14 años está acumulando un crecimiento de PBI, lo calculé rápido antes de venir, de aproximadamente 130% y con una inflación acumulada de 36. O sea, le hemos restado 94 puntos en relación y en el diferencial del crecimiento versus la inflación. ¿Cómo presentamos al país? De una manera absolutamente positiva, digamos, apolítica en la redacción, es a título informativo lo que nosotros presentamos, y en donde cada uno de los sectores, principalmente abordamos cuáles son las siguientes obras, hablamos de las asociaciones públicas privadas, hablamos, por ejemplo, este documento que también tiene el aporte de Proinversión en cuanto a cuáles son los nuevos proyectos que pudieran estar saliendo. Hay una mención a la página web de Proinversión para que no pierda vigencia en relación con los nuevos proyectos que se van posteando durante el año en su correspondiente página web. Entonces, abona a poder dar mayor información no solamente de cuál es la forma que hoy en día se podrían desarrollar los negocios del Berú, sino también conocer cuál es el menú de proyectos que pudieran estar existiendo ofertados por parte del Estado para aquel interesado en los diferentes sectores. También hablamos acerca de las perspectivas de crecimiento sectoriales. En verdad, ahí apelamos a una generosidad de fuentes diversas, no solamente públicas como privadas. El apoyo público es fundamental, principalmente las fuentes del Banco Central de Reserva y del MEF, y del propio Proinversión y del INEI, ¿no? Y algunas otras fuentes privadas que también son de mucho valor, mucha riqueza y agradecimiento. Eso quiere decir que la guía básicamente estima qué es lo que podría pasar en cada uno de los sectores de la economía en los próximos años, sobre todo desde el punto de vista de las cosas que se van a hacer en proyectos para estos sectores. Si es así, me gustaría, me imaginaba, el análisis sectorial en primer lugar lo tiene la minería, digamos, en estos 13 sectores que ustedes han definido. Luego tenemos el sistema financiero, electricidad, energía, construcción, manufactura. Vamos a tratar de tocar brevemente a alguno de ellos. En el caso de la minería, que es uno de los más importantes, y entiendo, inclusive tenemos una información que nos han hecho llegar con respecto a los proyectos de inversión privada. Me gustaría, por favor, que pongan el cuadro número 3. Entonces, en el caso de la minería, ¿qué es lo que ustedes están contándole al mundo con respecto a nuestro sector minero? ¿Cómo va a estar nuestro sector minero en los próximos años? Miren, de hecho, al inicio de la gestión presidencial actual, ha habido una identificación de proyectos mineros que suman aproximadamente entre 54 mil millones de dólares y 60 mil. De ellos, en la ejecución 2013 y 2014, como se puede ver en pantalla, tocan 15 mil millones y actualizado tengo el dato de 2014 y 15, porque ya en 2013 estamos casi terminándolo, tenemos que en el pipeline de poder ejecutar proyectos estamos con 20 mil millones, 2014-2015. Digamos, la sumatoria de todos los proyectos que tenemos en lista, digamos, para que ya empiecen a ser ejecutados, es más o menos un monto... Un monto de entre 54 mil y 60 mil, de los cuales 20 mil van a tocar entre el año 2014 y 2015, porque va hasta el 2018. Vamos a poner a los televidentes en contexto, porque es bien importante. El proyecto Conga, solamente el proyecto Conga, estábamos hablando de alrededor de 4 mil 500 millones de dólares, y era un proyecto muy importante para el crecimiento de la economía peruana. Si estamos hablando de alrededor de 50, 60 mil millones de dólares entre los próximos años, 2014, 2015 o el 2013, y está prácticamente cerrado. Estaríamos hablando, para que la gente se ponga en un texto, más o menos de, digamos, 11 veces el proyecto Conga. 11 Congas en monto de inversión, solamente en minería, lo que se va a poner, digamos, en el 2014 y 2015. ¿Qué impacto se espera de eso en el crecimiento de la economía? Solamente prever que el volumen de los 11 Congas que acabas de mencionar va hasta el 2018, que son unos 54 a 60 mil millones. De ellos, una fracción, 20 mil, son para los siguientes dos años, 14 y 15. Digamos, el 16, 17 y 18 habrían unos 40 mil millones para completar el total de 60. De acuerdo. Estamos hablando entonces de 5 punto algo, casi 6, 5 punto y pico. Exactamente. 5 punto y pico, proyectos Conga en dos años que se van a lanzar. Exactamente. De acuerdo. Exactamente. Y en ello, lo que nosotros estamos vislumbrando es que, efectivamente, la minería y el impacto del PBI, tan solo la ejecución de cada uno de estos, de cada una vez Conga, podría tener un impacto de 1 a 1.2% del PBI, probablemente decreciendo, y esto debido porque la base propia va creciendo, digamos, por una cuestión matemática. Pero lo que vemos es que, efectivamente, y bueno, siempre el eslogan de Perú, país minero, en verdad, le da, le constatamos que en la predicción de por dónde viene la inversión directa, en este caso mayoritariamente extranjera, pero algo también nacional, pero en el volumen importante mencionabas la inversión de Conga, pero también tenemos inversión hoy en día el 10 de diciembre va a haber la inauguración de Toromocho, una inversión china, y se prevé también una inversión de compra de la operación que se está construyendo de las Bambas, que tiene un monto incluso un tanto superior al volumen de Conga. Es decir, proyectos de talla mundial que hacen girar la economía, no solamente nacional, sino y principalmente regional, de manera sumamente importante y que le hacen mucho bien al Perú. Ahora, tenemos que aprovechar, obviamente, el crecimiento que nos va a dar la inversión en minería en estos años, porque esto, digamos, es una ventana de oportunidades que se tiene que aprovechar. ¿Qué otros sectores podrían estar jalando también el crecimiento económico en los próximos años? Definitivamente el de construcción. Por más que se vea un decaimiento, en este año 2013 que terminamos, se prevé que aproximadamente crezca en un 10.5% a 11%. Sin embargo, estamos recogiendo las predicciones que el próximo año todavía sería un año, no sé si es cierto, todavía con un ánimo pesimista, yo diría que un 7% de crecimiento, en verdad, no es nada envidiable y es uno de los otros sectores también importante. Y además, un repunte en la pesca. También un efecto en donde en los años anteriores ha habido un castigo, digamos, en la performance y debería haber naturalmente ahora, además por una recuperación del cardumen natural. Digamos, esos tres deberían tener una performance importante. Si viene mañana un inversionista y dice, bueno, tengo un montón de plata que invertir y la verdad es que le pregunto al señor Pantigoso en dónde puedo invertir, usted recomendaría entonces, digamos, sectorialmente, para hablar en temas macro, pero, ¿minería, construcción, pesca? La verdad que hoy día... Si yo fuera una inversionista que tengo un montón de plata, va a ponerlo muy sencillo. El Perú hoy día ofrece una tan alta gama de oportunidades que podríamos, no necesariamente y únicamente en los sectores que has mencionado, encontrar la rentabilidad porcentual que uno podría aspirar a tener. De repente, en astronomía, de repente en turismo, de repente en hotelería podría encontrar, o de repente en una inversión en infraestructura. De hecho, la brecha en infraestructura en el Perú es aproximadamente 88 mil millones de dólares. Y entonces, eventualmente, una asociación pública privada que abogue por un tema de infraestructura y exige, tenga un buen payback, de repente el volumen de la inversión y el retorno sobre la misma pudiera superar cualquiera de los primeros tres sectores o segmentos en donde pudiera existir un porcentaje previsto mayor. Ahora, una de las grandes ventajas del Perú es que hay mucho por hacer y hay estabilidad, con lo cual, digamos, el riesgo-retorno es bastante interesante. O sea, obtienes un riesgo moderado, pero el retorno, en comparación con, digamos, alternativas de inversión en otras partes del mundo, puede ser bastante interesante cuando hagas proyectos en la economía real. De hecho, asociando lo que mencionas de retorno y riesgo, nosotros estamos, después de haber acumulado varios incrementos en los peldaños de evaluación de nuestro riesgo país, estamos en el anterior a la alta capacidad de repago. Estamos en moderada, ya dos de las tres certificadores internacionales nos han encaminado al peldaño superior, pero a la vez justo inferior del siguiente y esperaríamos que, de repente, en no menos de 12 meses, estar en este umbral, un umbral tan ambicionado como que empataríamos a Chile en el mismo umbral. Para que la gente nos entienda, es como, digamos, las calificadoras de riesgo a nivel mundial ponen una calificación sobre cuán propenso eres a no pagar la deuda o a pagar la deuda, digamos, el riesgo de default, de no pago. Y el Perú ya hace bastantes meses tiene grado de inversión, que es un grado, digamos, importante para los inversionistas. Este señor, digamos, tiene un ceguito, Perú, de que va a pagar la deuda. Una expectativa moderada que va a pagar la deuda. Y justamente lo que nos mencionas es que podríamos ir, digamos, de una nota de 15 a una nota de 16 o 17. Y si tenemos una nota de 17 sobre 20, una escala de 20, es probable también que más inversionistas se interesen en el país. Pero eso significa, a la vez, una gran responsabilidad para nosotros como peruanos de poder tener, digamos, las condiciones para que eso se dé, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones? Y entiendo que hay algunas cosas que te gustaría decir con respecto a las condiciones necesarias, tal vez no suficientes, pero necesarias, para que el Perú pueda salir adelante y tomar estas inversiones. Yo creería que mantener este clima de apertura, de libertad, bienvenida al negocio extranjero, no olvidar que Perú es uno de los países más libres en cuanto a, por ejemplo, flujo de capitales, no solamente para traerlos, sino para, a través de dividendos o otro mecanismo, poder llevárselos, ¿verdad? A la fuente de origen o donde se disponga. Eso en cuanto a libertad. Desde el punto de vista de dotar de mayor tranquilidad en cuanto a, por ejemplo, en las inversiones de los sectores extractivos, el poder dotar de solución de los conflictos sociales, yo creo que en eso en particular el Estado tiene una agenda interesante, un espacio por mejorar y dotar mayor seguridad para la ejecución de grandes proyectos. De hecho, por ejemplo, hasta hace unos, digamos, gran parte de este crecimiento económico ha estado focalizado en la región costa y dentro de la costa podríamos decir que prioritariamente el norte y Lima, por supuesto. Pero llegará el momento del sur, la costa del sur, también la región Sierra Sur, Selva Sur y en donde uno de los proyectos, digamos, bandera que se espera con muchas necesidades es el gasoducto del sur. Digamos, para dinamizar no solamente la estructura o el tratamiento de costos, poder, que sea posible poder instalar una petroquímica, ¿verdad? y dinamizar de una manera, yo diría, irreversible para mejor esa región. Hay que entender como peruanos que la energía es vital para el crecimiento porque cualquier cosa que se haga necesita energía y es importante llevar energía obviamente a todas las partes del Perú para que tengan más posibilidades y oportunidades de crecer. Para terminar, de repente, no sé si quisieras, si tuvieras a los inversionistas sentados del frente tuyo, ¿qué es lo que te gustaría decirles? La verdad, desde el punto de vista de adherirme al mensaje del embajador que hoy día está haciendo la presentación de su guía, de la guía del Perú que nos representa en el extranjero, es poder decir que haya, digamos, nuevamente bienvenida al inversionista, confianza y multiplicación segura de ese retorno que pudiera estar esperando a través de un país que acoge con bastante amplitud la posibilidad de la inversión en el Perú. Señor Pablo Pantigoso, muchas gracias por venir a Ponto Económico y en todo caso mi última sugerencia vamos a poner en el Facebook del programa, ahí tenemos la página web www.rree.gov.p y vamos a poner también el link preciso para que se puedan descargar en PDF el libro, ¿de acuerdo? En el Facebook del programa que es tvperu.económico, lo vamos a poner al final del programa y la idea es que si usted conoce a alguien que quiere venir a invertir en el Perú o conoce a un inversionista peruano, dígale, es gratis, bájese el PDF. Muchas gracias. Muchas gracias y volvemos en la segunda parte del programa para hablar sobre las cooperativas de ahorro y crédito. Volvemos.